Asunción Music, la web más taquillera del Paraguay Pero, baby, no te pido nada especial Solo que me llames tanto es que se termine la night Y ya son las diez, no te dejo de pensar Y las once, llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz, no sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y se hacen las doce, y doy señales de voz Llegarán las tres, pero vos no apareces A los cuatro lo sé, yo lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Llámame más temprano, bebé Las cinco ya te reparan cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo ve Llámame más temprano, bebé Las cinco ya te reparan cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo ve Compas arriba, compas arriba Compadina, compadina Junto a, nadie, nadie, la, la cachunda No quiero que me mandes un mensaje Llevo tus besos en el piel como un tatuaje Me acuerdo de lo que hicimos ayer Sé que te gustó, a mí me gustó también El teléfono no suena y yo me muero Solo quisiera que discares mi número Baby, no te pido nada especial Solo que me llames antes de que se termine la night Y ya son las diez, no te dejo de pensar Y las once, llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz, no sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y las once en las doce Y las señales de vos Llegarán a las tres Pero aún apareces A las cuatro lo sé Yo lo puedo ver Tú me sé que en una hora va a caer Llámame más temprano bebé Las cinco ya te repara cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Y ya son las diez, no te dejo de pensar Y las once, llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz, no sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y se hacen las dos Y no hay señales de vos Llegarán a las tres Pero aún apareces A las cuatro lo sé Yo lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Llámame más temprano bebé Las cinco ya te repara cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano bebé Las cinco ya te repara cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano bebé Más temprano bebé Gracias.